Soy una niña, soy una niña Y mi gata Ángela está enfadada Soy una niña, soy una niña El gato se convirtió en niña Tengo trenzas, tengo trenzas Y también sé hacerme coletas Soy una niña, soy una niña El gato se convirtió en niña Me gusta vestirme, me gusta vestirme Me gusta vestirme de color rosa Me gusta vestirme y hacerme ascensas Y también me hago coletas Soy una niña, soy una niña Soy el primer gato que se convierte en niña Soy una niña, soy una niña Así es el gato top ¡Miauuu! 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 ¡Tequiu! ¡Miauuu! ¡Te quiu! ¡Quiero mucho a todos que lo sepáis! ¡Os mando a todos un besito en el gato top! ¡Y hoy voy a jugar con vosotros así! ¡Noooooooooooooooooo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!